polivalentes, monovalentes, de las Fuerzas Armadas, estamos todos, digamos, estamos en un grupo en el cual estamos todos representados, y la idea es, pues, de la residencia, los chicos tienen sus propias complicaciones y sus propios pedidos, y nosotros, como directores del programa, también tenemos nuestras complicaciones y nuestras cosas, y a veces, otorgarle lo que ellos quieren o quisiéramos darle es imposible, con lo cual, bueno, ver si nos ponemos de común acuerdo en cuanto a las cosas para hacer y cómo las podríamos manejar mejor, ayudarnos entre nosotros, digamos, ver por ahí algunas cosas que ustedes están haciendo y que nosotros podríamos implementar en la residencia nuestra, y viceversa, y al revés. Y esa era la idea de esto, en realidad. O sea, Jorchito, el debate sería para el final, entonces. ¿Primero ponen todos los residentes? Sí. Bueno. ¿Y el orden? ¿Primero el italiano? ¿Segundo la Gleice? No sé, chicos, ustedes, ¿cómo lo quieren manejar? Aquí lo habíamos planteado, primero italiano, después la Gleice, Hostalmo, Santa Lucía, Clínica Churruca y FOA, ¿les parece? Sí, está perfecto. Bueno, cuando quieran, ¿estamos listos? Cuando quieran, ya está bien. Bueno, dale Fer, vos arrancás. Bueno, estamos ya. ¿Es que es así reciente? Sí, dale, 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 arrancá. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro simposio de todos los jueves. En esta oportunidad, la propuesta es Residencia y COVID. Es un simposio debate donde invitamos a jefes de residentes y directores de residencias de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para hablar y exponer un poquito cómo estamos trabajando y las invitaciones con las que nos encontramos en la formación de residentes y cómo estamos trabajando actualmente dentro de esta nueva coyuntura que estamos atravesando en virtud de la pandemia por coronavirus. Así que para empezar, le damos la bienvenida a la doctora Karen Worthington, que es la jefa de residentes del Hospital Italiano. Adelante, Karen, entonces con su presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Bien, damos comienzo entonces a este Ateneo Debate. Bueno, antes que nada, les voy a comentar un poquito cómo era nuestra organización previo al inicio de esta pandemia. Nosotros tenemos nueve residentes en total, son tres residentes por año, y por ahora nuestra residencia es de tres años. El día habitual de los chicos consiste en tener una clase presencial de 7 y media a 8.30, que corresponde a nuestra carrera de especialista del Instituto Universitario, y luego el horario laboral normal es de 8.30 a 16 horas, la cual los residentes rotan por subespecialidades, la demanda espontánea, que vendría a ser una especie de guardia, y por quirófano. Ahora, a raíz de toda esta pandemia, el hospital nos incitó a dividirnos en grupos con el fin de que haya menos cantidad de gente en cada servicio debido a la disminución del caudal de pacientes. Por lo tanto, dividimos a los chicos en tres grupos, un residente por año. Continuamos con las clases en la modalidad virtual, en el mismo horario, y en el horario de trabajo habitual, la única rotación, en este caso, fue la demanda espontánea. Cada grupo trabaja 7 días, y luego descansa 15. De esta manera, la idea fue que se armaran grupos que fueran fijos, y que entonces ningún grupo se cruzara entre sí, con el fin de que si algún grupo se infecta, o hay que realizar algún tipo de aislamiento, no haya tenido contacto con el resto de los residentes, y por lo tanto se pudieran cubrir entre ellos. Con respecto a nuestra carga horaria, esto era como, era en el principio, sin esta pandemia, y podemos evaluar que, a partir del 20 de marzo de este año, la carga horaria de todos los residentes disminuyó en un 77%. Lo bueno de esto, por un lado, fue que fue en igual proporción para todos, y más allá de que, en nuestro caso, siempre el residente primero trabaja un poquito más, sigue siendo el mismo porcentaje el que involucra a cada residente. Con respecto a las guardias, este gráfico está tomado a dos meses, donde se puede ver que los residentes de primer año hacían 7 guardias por mes, los de segundo entre 3 y 4 por mes, y los de tercero no realizaban guardias activas, sino que solo realizaban guardias de modalidad pasiva, es decir, telefónica. Ahora, con la implementación de la pandemia, incorporamos a los residentes de tercer año, que empiezan a hacer una guardia por semana, en su semana de vida al hospital, lo que permitió reducir ampliamente la cantidad de guardias de los otros grupos de residentes. Con respecto a las clases, en un principio, nosotros ya de por sí, hace varios años, que tenemos la modalidad de transmitir nuestros Ateneos, por lo tanto, no fue una tecnología que tuviéramos que incorporar, sin embargo, generalmente la modalidad en la cual los residentes tenían sus Ateneos, eran presenciales, y había un pequeño porcentaje que era virtual. Ahora, pasamos a tener todas las clases virtuales, y más allá de que no tuvimos que aprender esta nueva tecnología, sino que era algo habitual para nosotros, yo considero que quizás fue en detrimento de la colaboración que suele haber cara a cara con el docente, y que quizás surgen algunas preguntas o dudas que ahora por ahí no se animan a preguntar, o quizás cuesta un poquito más la interacción. Más allá de que incorporamos también algunas técnicas con el fin de que los residentes participen, como preguntas multi-choice, preguntas abiertas, o conocimientos del tema, pero creo que se pierde un poquito la interacción cara a cara que existe con el docente. Con respecto a las participaciones quirúrgicas, que esto creo que es en lo que más están sufriendo todos, en este gráfico podemos ver desde marzo del 2019, es un promedio de las participaciones que tienen los residentes del segundo y tercer año, y fíjense cómo a partir de enero de este año ya empezaron a disminuir la cantidad de participaciones, no porque se dejara de subir al quirófano, sino porque empezaron a disminuir la cantidad de pacientes que se querían operar debido a lo que se estaba viniendo, y fíjense cómo en abril disminuyeron a cero la participación de los residentes, por un lado porque el quirófano fue cerrado y restringido únicamente a urgencias, y el hospital propuso la modalidad de que solo asista al quirófano el médico más especialista o más digno para realizar la taruda. Es por eso que los residentes dejaron de subir a las participaciones quirúrgicas. A partir de mediados de mayo de 2020, ya se empezó a abrir nuevamente la participación de los residentes en cirugías que fueran programadas, y por eso es que ahí en mayo hay tres participaciones, y ahora en junio hay un poquito más, pero la verdad, como decíamos hasta hace un ratito, es muy difícil conseguir pacientes que tengan ganas de operarse en este momento, porque todos están con mucho miedo, y más allá de que se toman todas las medidas, fue difícil conseguir gente que se quisiera operar en esta época. Bueno, y con respecto a la extensión de la residencia, pensando un poquito qué significa tener cuatro meses más de residencia para todos, por un lado creo que fundamentalmente significa seguir haciendo más guardias, más que nada para los más chicos que tienen un caudal un poco más importante, el retraso en el ingreso de los residentes de primer año, que hasta hace poco ni siquiera sabíamos si se iba a poder realizar o no el examen de residencia, y esto significa cuatro meses más de tener que instruir a alguien antes de que pueda empezar a hacer guardias solo, en nuestro caso, los primeros cuatro meses de residencia, el R1 hace guardias acompañado de los residentes superiores. Y por otro lado, la prolongación de la residencia, más allá de que por un lado es bueno, porque podemos recuperar estos meses que tuvimos de impas, en el cual se vio frenada todo el aprendizaje de los residentes, implica que ser cuatro meses más en el hospital, y quizás nosotros tenemos la mayoría de los residentes que son del interior, y por ahí no estaban sus planes quedarse un poco más, y ahora es como que están obligados a hacerlo. Entonces eso probablemente también haya generado bastantes malestares. Obviamente toda esta situación es una situación de estrés, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados a vivir, y por lo tanto, el Hospital Italiano planteó varias estrategias de contención, y se creó un comité de crisis para asegurar el bienestar de los residentes y becarios, y ellos lo que hicieron fue acercarse a los distintos jefes residentes de todos los servicios, y ofrecer distintas herramientas para poder comunicarse con los residentes, asistirlos, ver si necesitaban apoyo de otro tipo. En el servicio específicamente empezamos a implementar unos Ateneos cada 15 días, en el cual nos juntamos los nueve residentes, conmigo y con el coordinador, el supervisor y con el doctor Premoli, con el fin de charlar de cómo están llevando esta situación, si tienen alguna problemática, alguna situación, si tienen los equipos de protección, si se sienten seguros, y tener mayor comunicación directa con ellos, como para tratar de pasar este momento de lo mejor posible. Obviamente no se puede contentar a todos, porque es muy difícil, pero estamos intentando generarles la mejor situación posible. Bueno, y por último les quería dejar acá algunas frases que fui recolectando a lo largo de la pandemia, algunas son un poco más esperanzadoras que otras, pero bueno, creo que lo más que quiero es agradecer a todos los residentes que la verdad se están poniendo el equipo al hombro y están trabajando muy bien a pesar de todos los nuevos cambios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Karen. Ahora continúa el Hospital Pedro Lagleise, cuya jefa de docencia e investigación es la doctora Gabriela Servini y va a exponer la doctora Julieta Gelardi. ¿Julieta? ¿Estás, Julieta? ¿Se te escucha? Sí, sí. ¿Me escuchan bien? Se te escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación, sí, un placer como siempre. Yo les voy a contar un poquito lo que está sucediendo en nuestro hospital ahora en esta época de pandemia. A modo de introducción quería comentarles primero cómo nos organizábamos nosotros en cuanto a nuestro programa de residencia antes de que ocurriera todo esto, sí. Nosotros lo que hacemos es en el transcurso de los tres años, que ahora son cuatro años de residencia, rotar por los diferentes servicios del hospital, que dentro del hospital, por suerte tenemos cubiertas todas las subespecialidades. Además, hacemos atención en consultorios externos todos los días, donde vemos pacientes de primera y segunda vez. También cumplimos con guardias, realizamos una guardia semanal durante toda la residencia. Teníamos obviamente actividad académica que era 100% presencial, estaba organizada en módulos donde íbamos viendo las diferentes subespecialidades y además con la realización de ateneos por parte de los residentes, presentación de casos clínicos de los servicios, de las guardias, ateneos quirúrgicos y en cuanto a la actividad quirúrgica, disponíamos de un día de cirugía de menores para residentes de mero y segundo año, donde realizaban terigen y chalación, un día de cirugía de mayores a partir de los seis meses de primer año, que es el día digamos de cirugía de catarata y además la participación en las cirugías de los servicios y las cirugías de guardia, el día que uno estaba de guardia y contamos en el hospital con un wet lab. ¿Qué nos sucedió ahora en pandemia? Obviamente toda la actividad quirúrgica programada quedó suspendida, por lo tanto no estamos realizando ni cirugías menores ni mayores. Con respecto a consultorios externos, por ahora la residencia no está teniendo participación en la atención de esos pacientes, las guardias disminuyeron porque nos dividimos en equipos de trabajo, así que disminuyeron a la mitad. El uso de wet lab todavía lo podemos utilizar, pero disminuyó porque no podemos conseguir ojos de chancho a partir de la cuarentena. La atención en los servicios obviamente disminuyó muchísimo, ya que se ven únicamente los pacientes que verdaderamente necesitan tener un seguimiento más estrecho. Las cirugías de guardia y las cirugías de los servicios también disminuyeron un montón, solo se está operando lo estrictamente necesario. Y con respecto a las clases sí se podría decir que lo mantenemos y hasta en cierta manera lo estamos tratando de aumentar y de mejorar un poco. ¿Cuál es el panorama en nuestro hospital hoy en día? Bueno, con respecto a las guardias, como les dije, nos dividimos en equipos de trabajo, así que las guardias están divididas por la mitad, así que cada residente tiene una guardia cada 15 días. Y hemos notado una importantísima disminución en el número de consultas y de cirugías. Con respecto a los servicios, están funcionando con turnos programados para aquellos pacientes que verdaderamente requieren un seguimiento más de cerca y no pueden esperar mucho. Y aparte cumplen una guardia, digamos, de 8 a 12 horas para cubrir aquellos posibles pacientes que ingresen por la guardia general, cosa de que se le pueda resolver el problema al paciente todo, digamos, en un mismo día y que no tenga que volver con otro turno. Y se está operando únicamente aquellas cosas que revisten gravedad y que da criterio de cada jefe de servicio. Con respecto al wet lab y los simuladores, bueno, los simuladores por el momento no están habilitados y el wet lab, como les dije, no estamos consiguiendo ojos de chancho, así que la práctica no es de lo más provechosa, pero bueno, sí tenemos el guitarro y algunas actividades los chicos realizan. Con respecto a consultorios externos, por el momento están atendiendo únicamente los médicos de planta para no exponer tanto personal y se ven más que nada urgencias refractivas, astenopías, por ahí pacientes que son derivados de otros servicios que necesitan tomarle la agudeza visual y refraccionarlos. Las clases, bueno, esto es algo que sí hemos, digamos, tratado de aprovechar y de trabajar gracias a la doctora Mariana de Virgilis, nos unió con la residencia del Hospital Austral y la residencia de IOFA y en conjunto con la doctora Florencia Parisi, que es la próxima jefa de residentes, se están armando diferentes módulos de las subespecialidades, ya vimos neuroftalmo, cornea, están ahora nubeitis y nos conectamos con los residentes de la Australia IOFA, que hace que sea como más interesante y un poco más ameno, ya que todos estamos en la misma. Con respecto a la telemedicina, es muy difícil de implementar en nuestro medio, principalmente porque nosotros todavía no contamos con historia clínica digital, pero sí realizamos muchas consultas telefónicas por parte del personal médico, es decir, que se llamó a todos los pacientes que tenían turnos programados para reprogramarlos, se buscaron las historias clínicas para ver cuáles eran esos pacientes que sí necesitábamos que se acercasen al hospital para controlarlos bien de cerca, pero siempre por parte del médico, o sea, el paciente no puede pedir un turno de telemedicina con algún médico del hospital por el momento. Entonces lo que hice fue buscar un poquito, digamos, de información en la bibliografía, ya que es sabido que todos los países del hemisferio norte están más avanzados en cuanto a la evolución de esta pandemia que nosotros, y encontré este artículo de la Academia Americana de Ostalmología, que evalúa las prácticas habituales y el posible impacto a largo plazo de la pandemia, en estos cuatro puntos, que es la parte académica, es decir, de clases, la parte, digamos, del seguimiento de los pacientes, la parte asistencial y quirúrgica, y también la parte de la investigación. La verdad que la pandemia golpea en todos estos cuatro puntos, la parte académica es la que se puede, digamos, mantener de mejor manera con las clases virtuales, las reuniones por Zoom, los congresos virtuales, el seguimiento de los pacientes se apoya mucho en la telemedicina, pero bueno, habrá que ver más adelante qué es lo que sucede con respecto a la formación de los residentes en este momento, en cuanto a esas habilidades quirúrgicas, sobre todo. Este es un artículo que encontré, que me pareció un estudio que hicieron en la India, que me pareció muy interesante, que hicieron una encuesta a todos los residentes, a todos, digamos, los oftalmólogos en formación, ya sean residentes o becarios, o fellows, para ver qué era lo que les estaba sucediendo durante la pandemia. La primera pregunta que les hicieron fue si tuvieron que dejar sus actividades oftalmológicas habituales para cubrir y empezar a atender pacientes con COVID, y el 25% de los oftalmólogos en formación tuvo que dejar, digamos, de trabajar de oftalmólogo y empezar a trabajar para atender pacientes COVID. De aquellos que siguieron desarrollándose como oftalmólogos, se les preguntó qué impacto pensaban que había tenido la pandemia con respecto a su actividad quirúrgica, y el 80% respondió que el impacto había sido muy negativo, y en cuanto a la actividad teórica y de clases, casi el 50% opinaba que tenía un impacto negativo. Otra cosa importante que me pareció recalcar de este trabajo, es que los que se ven más afectados con estas medidas de aislamiento, con esta disminución en la actividad asistencial y quirúrgica, son los residentes que están en el último año y aquellos que están haciendo el fellow, es decir, aquellos que están terminando sus años de entrenamiento, porque por ahí un residente de primer año, todavía le quedan 3 o 4 años de residencia por delante, como para después ponerse al día con estos meses de baja de actividad. Entonces, a raíz de este trabajo, lo que hice fue realizar una pequeña encuesta, principalmente para mis residentes y concurrentes, y también se la pasé a algunas colegas de otras instituciones públicas y privadas del país, y me respondieron, digamos, a este pequeño cuestionario, 33 residentes. ¿Qué fue lo que les pregunté? Si pensaban que la pandemia tenía un impacto negativo sobre su formación académica y teórica, y casi el 60% cree que sí, que impacta negativamente. Les pregunté cuál era su opinión con respecto al impacto en su formación quirúrgica y el 100% está de acuerdo en que esto golpea de manera muy negativamente. Les pregunté si les resultaban útiles las clases y los webinars que estábamos organizando y el 97% sí los encuentra que sirven. También les pregunté sobre su nivel de estrés, y casi el 60% siente que aumentó su nivel de estrés con esta situación actual que estamos viviendo. Y esta pregunta, medio como para evaluar el optimismo, si pensaban que podían llegar a recuperar el tiempo perdido en cuanto a su formación, una vez que se levanten las medidas de aislamiento, y estaríamos miti-miti más o menos. La mitad piensa que sí, la otra piensa que no. Pero también es muy importante tener en cuenta acá la diferencia que hay entre un residente de primer año y alguien que ya está por terminar. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para mitigar el impacto de la pandemia y la educación? Estas son algunas ideas que saqué de algunos trabajos y también cosas que se me fueron ocurriendo a mí. Las clases virtuales me parecen fundamentales, y también me parece fundamental tratar de buscar la manera de que haya mayor participación por parte del residente, por ahí presentar casos clínicos problemáticos para que los residentes puedan tomar decisiones en cuanto al tratamiento, o si indicar o no una cirugía. La participación en congresos internacionales que ahora son virtuales también me parece algo muy provechoso, ya que no está la limitación de tener que viajar. Bueno, el uso del wet lab y los simuladores, obviamente, una vez que estén habilitados, y tampoco nos olvidemos del manejo del estrés y de la ansiedad de nuestros residentes. Entonces, a modo de conclusión, me parece que es importante que los líderes reconozcan el impacto que la pandemia tiene sobre los residentes y su formación. Me parece que estaría bueno también promover la realización de guías claras para la educación y formación de residentes durante y luego de la pandemia, y también estaría bueno que en esto participen las sociedades, y también me parece que las crisis son oportunidades disfrazadas y que se deberían hacer esfuerzos para mejorar aquellas falencias que ya existían en nuestros programas de educación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Juli, y bueno, vamos a continuar con la clínica oftalmológica oftalmo, la jefa de residencia es la doctora Antonella Monteroni, el director médico, el doctor Arcúgares. Adelante Antonella. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Y, bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Perfecto. Bien. Bueno, como el tema de hoy es hacer un debate sobre el impacto de la pandemia, los objetivos de mi presentación es justamente ver el impacto por la pandemia en las actividades diarias, pero cómo es la composición de nuestra residencia, cuáles fueron las medidas tomadas ante la pandemia y las conclusiones. Bueno, para empezar, vamos a ver acá en este gráfico que se puede ver que es de enero a mayo del 2020, cómo fue el caudal de pacientes que consultaron a la consulta programada en consultorio. Y se puede ver cómo ha caído abruptamente el número de visitas desde enero a marzo, teniendo en cuenta que la cuarentena obligatoria comenzó el 20 de marzo, en abril y en mayo. Lo mismo podemos observar a nivel de la atención en guardia por los residentes, ha bajado abruptamente, digamos, a fines de marzo, abril y mayo. A nivel de las interconsultas ha pasado lo mismo, las interconsultas solicitadas por los médicos de pacientes internados también ha disminuido. Y acá podemos ver cómo fue el impacto en quirófano. Este es un gráfico diferente donde, como hacemos una comparación, digamos, en lo que fue el 2019 en color naranja y en el 2020 en color marrón. A partir del 20 de marzo se decidieron que solamente se iban a realizar cirugías de urgencia o hacer algún tratamiento de patologías que no puedan esperar el tratamiento. Entonces podemos ver que en marzo solamente, por ahí estos números también más que nada de la primera mitad de marzo, en abril no tuvimos nada y a partir de mayo se ha empezado a tratar esas patologías. Bueno, nuestra residencia consta de tres años, en primer año tenemos dos residentes, en segundo cinco y en tercer año cuatro residentes más un jefe de residentes. Bueno, teniendo en cuenta toda la pandemia y la cuarentena, se tomaron en cuenta los distintos protocolos por COVID-19 y decidimos realizar un protocolo interno que constaba en realizar grupos de trabajo, división de tareas, tomar los materiales de protección necesarios, tomar todas las medidas necesarias para mantener el cuidado del médico y del paciente y las clases virtuales para poder continuar con nuestra formación académica. Bueno, los grupos de trabajo, se decidieron hacer dos grupos de trabajo que tengan representantes de cada año. Y la división de tareas, básicamente las dividimos para cada grupo. Un grupo hacía consultorios, estudios complementarios y láseres, y el otro grupo se encargaba de lo que era la guardia y quirófano. Bueno, las clases virtuales siguen siendo en la mañana, como solíamos hacer normalmente, pero a través de esta plataforma. Bueno, los materiales de protección que hemos adquirido, acá yo puse ambos y guardapolvo, porque normalmente estábamos acostumbrados a atender tal vez con ropa de calle y un guardapolvo, ahora es obligación, digamos, cambiarnos antes de ingresar a las zonas de consultorio con ropa limpia, atender con barrijo quirúrgico y protección ocular, utilizar guantes para todo tipo de procedimientos, las lámparas de hendiduras con acrílico de protección, y seguimos el correcto lavado de manos propuesto por la Organización de la Salud, siguiendo los cinco pasos. Para mantener este cuidado entre el médico y el paciente, se comenzó a hacer un triage telefónico y telemedicina. La telemedicina, más que nada, es para tratar de aconsejar y orientar al paciente para ver si tiene que asistir o no a la consulta presencial. Si la consulta es presencial, el triage también se hace a la entrada, donde el paciente debe firmar una declaración jurada, en esa declaración afirma no haber tenido contactos con algún paciente posible COVID, o que tenga síntomas respiratorios. El paciente debe ingresar con barbicu y tapabocas, y haciendo higiene de la suela de los zapatos, y de las manos con alcohol al 70%. Las consultas tratamos de que sean sin acompañantes, a no ser casos especiales, que sí o sí tengan que ingresar con una acompañante al consultorio, y una vez que termina la consulta, el médico residente debe hacer una desinfección, digamos, del instrumental y el mobiliario utilizado con alcohol al 70%. ¿Qué cuidados tomamos en quirófano para tratar de seguir con todos los protocolos? Primero, que solamente esté el personal necesario, que se va a encargar de la preparación del quirófano, utilizando el equipo de protección del personal. Alguna vez que ingresa el paciente, con previo triage y toma de temperatura, va a un box individual, donde se saca la ropa de calle y se coloca la ropa de quirófano. La preparación prequirúrgica, y después del proceso quirúrgico, y para terminar el circuito, se hace la desinfección de quirófano y desinfección del box. Y bueno, para ir terminando, como a modo de conclusión, podemos decir que hay que tratar de tomar todas las medidas de protección necesarias para poder cuidar a todo el equipo de salud y al paciente, y tratar de adaptar a nuestro medio los protocolos, que si bien estos van cambiando día a día, son flexibles. Y bien, después respetarlos para poder cuidarnos entre todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonella. Continuamos ahora con el Hospital Santa Lucía, cuya jefa de docencia e investigación es la doctora Patricia Atenor, y la jefa de residentes es Mariel Santos, quien ahora hace uso de la palabra. Mariel. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Se está compartiendo la pantalla? También. Bien, ¿se ve bien? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la SAO por habernos invitado al hospital a formar parte de este webinar. Les voy a contar un poquito brevemente cómo era nuestra actividad en el hospital previa a lo que es la pandemia y cómo esto se fue modificando. Bien. Entonces, para ir empezando, en la era prepandemia, nosotros teníamos por la mañana, bien temprano, arrancaba nuestra rutina, siete y media de la mañana, con lo que eran las clases presenciales en el aula magna. No estábamos acostumbrados a hacer clases de manera virtual. Teníamos diferentes módulos, dependiendo del año lectivo, podrían ser cuatro o cinco módulos, y se daban estas clases de siete y media a ocho y media de la mañana, aproximadamente. Después de eso, tenemos lo que son las rotaciones de los chicos por los distintos servicios de subespecialidades, es luego de la clase hasta cerca de las once, once y media de la mañana, dentro de lo que son la atención de las subespecialidades, los chicos atienden tanto consultorio como asistencia a quirófano, en el caso que sea un servicio quirúrgico, y la duración de estas rotaciones por cada servicio dependía de la subespecialidad. Había algunas que duraban menos y otras que duraban más o menos seis meses, que son las rotaciones más largas como retina y laucoma. Después, con respecto a lo que es la actividad en quirófano, nosotros tenemos quirófano, teníamos, mejor dicho antes, quirófano todos los días de cirugías menores, que estaba a cargo principalmente de los chicos de primer año y los primeros meses de segundo año, una vez que los chicos ya estaban gancheros. había cirugías todos los días con respecto a lo que es las cirugías de catarata, que dependen de los servicios de cirugía y del servicio del segmento anterior, también se operaba todos los días, y como dije anteriormente, los chicos también podían asistir a quirófano de las subespecialidades en el caso de que sea la rotación que les toca, una rotación con orientación quirúrgica. Y habíamos empezado a ir a partir de los primeros meses de este año a lo que es el simulador, tanto los chicos de primero como segundo año habían comenzado a utilizar el simulador, que bueno, también se vio afectada esta actividad con el ingreso en la pandemia. Después de lo que era la atención tanto en los servicios especializados como en el quirófano, teníamos la atención de consultorios externos, que era desde el mediodía más o menos hasta la duración hasta la tarde, ahí se veían todos los pacientes que ingresaban al hospital porque siempre ingresan por consultorios externos y se derivan o se solicitan las interconsultas con cada servicio en particular si así lo requieren. Bien, y con respecto a las guardias, los chicos tienen una guardia fija una vez por semana, durante toda la residencia es el mismo día que están de guardia y tienen formación tanto clínico-quirúrgica, desde el momento uno los chicos suben a quirófano, siempre asistidos por lo que son los médicos de planta de la guardia, pero ellos siempre están en todas las cirugías. Bien, y cómo esto que era nuestra rutina normal, cotidiana, ya que estábamos acostumbrados cómo esto se vio afectado con el COVID. En primera instancia nuestra formación académica que era normal, que era en las clases presenciales, por supuesto las tuvimos que suspender, al igual que todas las actividades presenciales, el simulador que los chicos habían empezado también se suspendió, tuvimos que empezar a aplicar lo que son las clases online por medio de la aplicación Zoom, que nosotros no teníamos experiencia, entonces fue un tema para superarnos de a ver cómo poder seguir con las clases que estaban todas programadas y que no, y que había que continuarla. habíamos empezado uno de los módulos de manera presencial, tuvimos que terminarlo de manera con Zoom, hicimos Ateneo de videos quirúrgicos, tenemos programado un Ateneo para dentro de una semana sobre urgencias oftalmológicas, y también como tenemos más tiempo y eso es un lado bueno, pudimos implementar y agregar otros módulos que por ahí no estaban pensados desde el momento uno cuando se planifica el año, así que pudimos agregar módulos de exámenes complementarios y actualmente estamos teniendo un módulo de clases de oncología ocular. ¿Y cómo se vio afectada la actividad asistencial para todos los chicos en formación? En primer lugar, todo lo que es la asistencia a consultorios externos, que es donde los chicos aprenden todo lo que es la evaluación oftalmológica básica, para los residentes está suspendida, desde que se decretó la cuarentena se suspendió la actividad nuestra presencial en consultorios, pero lo que estuvimos haciendo fueron distintos protocolos para subir a las páginas del gobierno de la ciudad, porque la forma que tenemos de acercarnos al paciente, no tenemos tanta telemedicina, pero el paciente se puede comunicar al hospital por medio de mails que aparecen en la página del gobierno de la ciudad, y se pudieron subir unos protocolos hechos por los chicos con los motivos de consulta más frecuente, los motivos de consulta de guardia más frecuente por los cuales el paciente tiene dudas, consulta, entonces de esa manera poder ayudarlos y guiar al paciente a ver si realmente tiene que concurrir a la guardia o si es algo que puede esperar un poquito más. Obviamente todas las cirugías programadas están suspendidas, todo lo que son cirugías menores que hacen los chicos de terigion, chalacion y cirugías de cataratas están suspendidas, lo que sí continúa con actividad dentro de todo normal es lo que es la actividad de guardia, por supuesto con todos los protocolos de atención que pone y que dispone el gobierno de la ciudad, pero lo que es atención de guardia se mantiene al igual que las cirugías de guardia, y en el caso de las subespecialidades, en el hospital solamente se atiende pacientes que son o derivados por la guardia o aquellos pacientes que ya vienen con seguimientos crónicos y que tienen que hacer controles impostergables. Y ya para ir finalizando, más o menos cómo fue que nosotros nos fuimos organizando la residencia, al principio cuando la pandemia recién se había decretado, la cuarentena y las restricciones de las actividades eran mucho mayores, los chicos solamente asistían a lo que eran los servicios de guardia, no había consultorios externos, no había rotaciones en las distintas subespecialidades, y ya después, cercano al fin del mes de mayo y principios de junio, ya cuando se fue librando de a poquito un poquito más, comenzaron con lo que es la asistencia de los chicos a los distintos servicios del hospital, que son los servicios que tienen mayor caudal de pacientes, servicios de uveitis, infectología, retina y la ucoma, que son los que tienen mayor caudal de pacientes, pero igualmente divididos en grupos, no es que concurren todos, se dividen en grupos de dos o tres por día, para que estar bien divididos y que no haya contacto y circulación innecesaria de gente en el hospital. Así que bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, Mariel, continuamos ahora con el hospital de clínicas, con el doctor Federico Bacuz, jefe de residentes y el jefe de servicios, el doctor Pablo Chavilla. Adelante, Federico. Bien, ¿qué tal? ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, perfecto. Ampliála. Ahora sí. Perdón. Vamos a ver de vuelta. Bien. ¿Ahora la ven a la pantalla? Perfecto. Ahora sí. Bueno, para comenzar, muchas gracias a todos por la invitación y la verdad que excelente todas las presentaciones de todos los chicos. Noto que nos ha pasado a todos una cosa muy similar. bueno, la residencia en estos tiempos de cuarentena, antes que nada nosotros queríamos hacer una revisión con el doctor de todo lo que había pasado. Desde el 3 de marzo cuando se detecta el primer caso positivo para coronavirus aquí en Argentina, recién el 11 ingresa el primer sospechoso en el hospital. En esa misma fecha del 11 la Organización Mundial de la Salud declara a la infección por el COVID-19 como una pandemia. Fíjense, este día estábamos llegando al fin de semana, el hospital decide el 15 de marzo hacer reducciones de atención. Todo se viene explicado un poco cómo funcionan sus servicios y el nuestro no ha sido ninguna excepción. Nosotros estábamos funcionando con 12 residentes los cuales atendían a la tarde consultorios externos. De todos sus pacientes solo podían ver a aquellos de segunda vez, se suspendieron las consultas de primera vez y para el día 17 confirmando el primer caso positivo de coronavirus en el hospital decreta la UBA un quirófano atención mínima en quirófano y en su guardia. Las guardias nosotros en el hospital normalmente tenemos al reciente de primer año que tiene de pasiva al de segundo y al de tercero. En este caso también formamos pares de a tres para la atención. El día 20 coincidiendo con el aislamiento social preventivo obligatorio decreta una juventud mínima pero única y exclusivamente un solo residente. Esta fase de preparación en donde el hospital comenzó a tomar acciones una de ellas fue como bien dijo Karen también al principio la creación de un comité de crisis. ¿Para qué? Para hacer las tres grandes series la redistribución de edilicia que sucedió en el hospital la de servicios y la redistribución de los insumos. Todavía no nombramos nada en oftalmo. ¿Por qué? Fíjense para los que no conocen un poco el hospital tiene seis ingresos. De estos ingresos el hospital tuvo que dividir en dos zonas. Una zona que le llamamos zona COVID con una sola puerta de entrada cancelando las otras y la zona de circulación libre que es lo que nosotros le llamamos la zona de Ascuénaga que podíamos circular libremente. Por esta zona solo íbamos a tener a personal de salud que monitoreaba al personal de salud con temperatura y con un mínimo triage al ingreso si habíamos tenido fiebres y como nos sentíamos muy parecido a lo que es la aplicación ahora de Cuidar Argentina. Por el lado COVID hubo tres grandes cambios desde el comité de crisis. Primero restricción de personal solo iba a ser un personal capacitado en el sentido de que el personal que se designaba no podía ir hacia el lado de libre circulación no podía estar vestido de ambos no podía usar guardapolvo directamente la ropa se quedaba en el servicio que atendía como COVID o supuestamente COVID esa es la restricción además de circulación y por último los pacientes los pacientes también iban a estar restringidos en su movilidad ¿por qué? Fíjense ahora en este esquema nosotros en oftalmología tenemos dos pisos el primero que está en el entrepicio que es donde está consultorios externos que forma parte de la zona de libre acceso normalmente siempre fue así y la verdad que tuvimos la suerte de poder seguir atendiendo en nuestro sector donde dice consultorios COVID fue en donde nos quedó nuestra sala en donde se atendía donde estaba la cátedra de oftalmología e incluso las atenciones de las subespecialidades y el quirófano por lo tanto subespecialidades también dejaron de atender porque pertenecían a esta ala todos los pacientes iban a ingresar por una sola entrada en donde un equipo de médicos formado de diferentes especialidades anestesistas traumatólogos dermatólogos iban a hacerles un triage si pasaban al triage continuaban su atención hacia dónde hacia el consultorio general todas las especialidades del hospital se aglomeraron en consultorios en planta baja todavía nosotros no teníamos cómo atender en esa planta entonces los pacientes que ingresaban para nosotros iban a ser acompañados por diferentes miembros para que no se pierdan una de la en esta fase de preparación una de la lo urgente que tuvimos que hacer fue primero enseñarles al triage de los médicos de abajo cuáles eran las urgencias oftalmológicas para eso tenemos que basarnos en diferentes recomendaciones de diferentes guías y entre ellos también nos enseñaron por parte del comité de crisis a controlar al personal controlar a qué decíamos nosotros era controlar a que sepan cómo cambiarse resulta que el comité estaba preparando una contención ante diferentes situaciones de emergencia del hospital dado que si llegase un contingente muy grande de infectados iba a depender del servicio de oftalmología el control de la vestimenta del personal de salud para que no se precipiten a atender pacientes que se suponían positivos sin estar correctamente cambiados definimos las urgencias que íbamos a atender y también armamos protocolos de atención antes del protocolo de atención con infectología definimos que era un caso según el ministerio de salud y cómo iban a distribuirnos a nosotros los elementos de protección personal que eso iba a depender no de oftalmos sino de los recursos de la institución este es un leve bosquejo de cómo se organizó el servicio de oftalmología en entrepiso para la atención donde lo naranja son las zonas comunes de atención ahora un paciente que ingresaba tenía un segundo triage y ahí estaba un médico que era normalmente el médico de guardia con la enfermera la zona roja es la zona que nosotros le llamábamos sucia todos los médicos que entraban ahí tienen que cambiarse con todo lo que ellos vengan y salir con ambos o con elementos de protección para que lo que estaba afuera no intente ingresar si el paciente bueno podía atenderse la enfermera lo recibía lo vestía para todos los demás que quieran ir a la segunda zona que son esta zona de aquí había un nuevo puesto de limpieza ¿para qué? para que el médico de guardia o cualquier médico que necesite entrar hacia el acceso donde aquí están las computadoras y está el cuarto de residentes se mantenga como una zona libre otro de los cambios como habíamos nombrado era un residente que iba a rotar cada 10 o 12 días para minimizar el contacto con la institución continuamos nuestras clases por módulos y aquí es igual como dijeron los chicos nosotros usamos estábamos acostumbrados a las clases online con los Ateneos ahora pasamos a hacer el 100% clases por módulos y con cada clase venía un examen final de la rotación ¿qué inconvenientes podemos encontrar? en primero podría decir el uso responsable del equipo no del equipo oftalmológico sino de los elementos de protección ¿cómo inculcarle a los residentes que tienen que aprender a cuidarse? resultó muy difícil tuvimos muchas charlas para que se pongan bien las antipajas para que usen bien los guantes parece tonto pero era todo un protocolo que seguir y que en medio de la lámpara me decían no veo bien con las antipajas la verdad que no veo bien con el acrílico protector todos estos cambios tuvimos que ser bastante insistentes para que ellos puedan cuidarse los recursos disponibles se unen en el hospital la circulación de pacientes fue un problema porque a veces se perdían nuestros pacientes por eso lo solucionamos que acá allá en el triage que hacían en planta baja los acompañaban todos los pacientes vienen acompañados por un personal de seguridad implementamos un poco de esto de enseñar abajo cuáles eran las verdaderas urgencias oftalmológicas que estábamos atendiendo y qué pasaba con los turnos que habíamos entregado la gestión de turnos ahora actualmente se está haciendo también por la habilitación de un concentro pero uno de los principales problemas que experimentamos fue cómo reprogramar los turnos y que no vengan nuestros pacientes que generalmente son pacientes de tercera década y no ingresen al hospital entonces tuvimos que llamarlos por vía telefónica cada uno de ellos para reprogramar un turno ahora que estamos atravesando la fase de contención la guardia de 24 horas del hospital se va a dividir en una sección de febriles sospecha COVID y en una guardia no febril para lo que nos han llamado ahora a diferentes miembros de los residentes a participar en la guardia de los no febriles se habilitó el concepte para la atención telefónica y comenzar a dar algunos turnos mientras primeros turnos para atención general y luego de subespecialidades ampliamos las urgencias que estamos atendiendo de oftalmología y sí nuevos turnos de capacitación para que los chicos que no son clínicos sepan dar una respuesta a las principales patologías que van a venir en esta guardia que va a ser la guardia no febril algunos datos a nivel del hospital hasta el 26 de mayo se mantuvo una tasa de positividad comparada a otros hospitales hasta la semana pasada del 22% se ingresaron 340 y fíjense la media del ingreso es 50 años hasta ahora en el hospital solo tuvimos 7 óbitos de los cuales uno requirió respirador los demás todos tenían comorbilidades y fíjense los pacientes con resultados positivos de COVID la mayor parte coincide con la fase en la que estamos atravesando ahora en nuestro aislamiento preventivo que es la fase del contacto comunitario y del contacto estrecho no hay que desestimar que sí tenemos contagios a nivel del personal de salud independientemente si pertenezcan o no a nuestra institución recibimos personal de salud y la mayor parte ellos mismos reconocen que es por no haber usado adecuadamente los elementos de protección si vemos en el gráfico de la izquierda la mayor parte de los contagios si ronda entre los 18 y los 55 años ahora una valoración final para ir concluyendo cuando uno les pregunta chicos ¿qué piensan ustedes de esta cuarentena? fíjense lo primero que la mayor parte de los pacientes me decían esto es un año perdido tenemos el quirófano perdidos y no me digas que tengo clases de clínica médica eran las tres cosas que me decían en realidad los 12 residentes entonces me manda esto una de las residentes y decidí ponerlo porque para ella esto estaba siendo un vivo infierno pero por otro lado cuando se pusieron a pensar tuvieron mayor ritmo académico tuvieron comunicación con otras residencias y aumentaron la relación personal entre ellos y con los miembros del servicio por ahí con el ajetreo del día a día con la división de las secciones y sus especialidades uno no logra conectarse tanto con lo que son los fellows con lo que son sus mismos jefes de servicio los jefes de las divisiones estas clases por módulos que tenemos los están acercando les están dando más confianza para preguntar diferentes cosas que antes no hacían y otro dato que no es menor como bien dijo una de mis compañeras la gran pregunta de los residentes de tercer año es ¿qué hago después? está bien extendemos esta cuarentena tres meses pero ¿realmente se extenderá la residencia estos cuatro meses? bueno sin ir más lejos gracias por su atención muchas gracias Federico continuamos con el hospital Churruca cuyo jefe del servicio es el doctor Gabriel Mazenga y la jefe de residentes Brenda Morales Brenda ¿estás? sí ¿me escuchan? perfectamente perfecto voy a compartir la pantalla ¿se ve ahí? perfecto se ve bien bueno la idea como los otros es mostrar cómo nos organizábamos antes y cómo las cosas que cambiaron y cómo nos fuimos adaptando a estos cambios ¿sí? bueno normalmente nosotros tenemos atención programada todo el día el servicio junto la residencia junto con los médicos de planta somos más de 40 entonces tenemos atención desde las 8 hasta las 19 horas dependiendo del día también tenemos todas las subespecialidades donde los rotantes rotan también tenemos rotaciones de UDH y tenemos atención de guardia las 24 horas que durante el día siempre se encarga la residencia generalmente el R1 el R2 con apoyo de R3 y jefe de residentes y las guardias nocturnas se dividen entre R1 R2 y algunos médicos de planta los R3 no hacen guardia tenemos quirófano todos los días generalmente a la tarde y martes y jueves tenemos quirófano todo el día donde se operan cataratas estrabismos glaucoma todas las subespecialidades y los residentes tienen más o menos los R3 entre 3 y 4 cirugías por semana de catarata los R2 entre 2 y 3 y los R1 tienen cada 15 días un día quirúrgico y otras cirugías menores durante el resto de la semana a su vez también tenemos clases más o menos cuatro veces por semana o cinco dependiendo de si que nos quedó algo colgado son a la mañana de 7 a 8 entre nosotros presenciales en el servicio ¿qué pasa? a partir de la pandemia se hizo una residencia hasta septiembre esperemos por lo que los residentes seguimos haciendo las mismas actividades y ahora vamos a ver cómo fueron cambiando las cosas una disminución en el número de atenciones el hospital dispuso que se suspendiera todo lo que es programado y solamente se atienden las guardias o sea que de casi 7000 atenciones que teníamos justo esto no me deja ver el cuadrito de 6620 atenciones que teníamos en febrero junto con la guardia y consultorios externos pasamos a tener a 730 y también una disminución en el número de cirugías el hospital dispuso que se suspendiera todo lo que no fuera urgente y quedara solo lo solo lo oncológico y todo lo programado que se suspenda por lo tanto pasamos de tener de 92 cirugías en febrero a abril cero directamente a su vez el hospital pide como protocolo para subir a quirófano un hisopado previo del paciente y en el caso de que es positivo hay unos quirófanos que están destinados a los pacientes COVID positivo y si da negativo hay otros quirófanos que es COVID negativo entonces bueno a partir de esto tuvimos que adaptarnos como el resto de las residencias hicimos grupos de trabajo con compañeros fijos nosotros somos 10 residentes entonces nos dividimos en grupos de 2 para cubrir de lunes a viernes y cada uno tiene días fijos lunes martes miércoles jueves y viernes los fines de semana lo cubre el R1 la guardia y un residente se queda un día y a la semana siguiente se queda el otro por lo tanto los residentes de tercer año que antes no hacían guardias pasaron a colaborar lo que hicimos con esto es la finalidad es que cada uno siempre tenga la interacción con los mismos compañeros cosa de que si uno se tiene que aislar tenga que aislarse solamente ese grupo de ese día porque los médicos de planta también se dividen en grupos y si se tienen que aislar que otro grupo de otro día lo reemplace pasamos a tener clases por plataformas online nosotros ya hacíamos Ateneos todos los lunes que se hacían vía streaming pero entre nosotros hacíamos clases presenciales y como estuvimos estábamos desencontrados porque no coincidimos nunca todos juntos lo que hicimos es hacer por la tarde que para nosotros nos queda mucho más cómodo hacer clases online que justamente los últimos dos meses es todo un módulo que se hace de evaluación a todo pero más a los R1 para el pase de año y como nos está quedando tiempo probablemente pongamos otros módulos donde que no nos llegamos a ver durante el año y otra cosa que estamos haciendo el comité de crisis del hospital armó todo un protocolo donde se llama a los pacientes COVID positivo se rastrean sus contactos estrechos se les pregunta con quién estuvieron 48 horas antes de iniciado los síntomas y nosotros colaboramos junto con todas las residencias del hospital ya que no nos mandan a consultorios febriles eso lo hacen los médicos de planta entonces colaboramos con los llamados llamamos al paciente le comentamos que estamos llamando que vamos a llamar a sus a sus contactos y depende de si consideramos que es un riesgo alto o moderado ese paciente se aísla y después un grupo de seguimiento dado por otros residentes lo va a llamar durante todo el aislamiento que es 14 días para monitorear a ver si tuvieron síntomas o no y bueno básicamente como todo el resto de las residencias disminuyó mucho la actividad quirúrgica solamente estamos haciendo urgencias que por suerte son pocas y el tema de hacer una atención programada nuestra sala de espera es compartida con cardio y es una sala de espera muy chiquita entonces se nos complica mucho además el tema de que el paciente puede sacar turno por web entonces como que es muy difícil llevar un control de quién saca turno y quién no pero bueno todo esto va cambiando día a día y bueno eso es todo muchas gracias Bueno muchas gracias seguimos entonces con la última presentación a cargo de la Fundación Geológica Argentina que fue director médico el doctor Marcos Marbrán y el quejo de residentes el doctor Guillermo Opey Bueno muchas gracias por la invitación como es la última vamos a hacerlo rápido bueno yo les quería contar un poco como estaban contando todos los chicos cómo cambió la residencia en todo este tiempo de coronavirus bueno nosotros tenemos una residencia que sigue siendo hasta ahora de tres años consta de siete residentes en este momento son dos R1 dos R2 y tres R3 y tenemos un horario laboral de 8 a 18 horas y todas las mañanas hacemos una clase a las ocho de la mañana entonces de lo de las cosas más básicas que cambiaron para ingresar a la clínica ahora cualquier paciente no se permite que ingrese con más de un acompañante o sea de a dos personas en la entrada se le toma todos la temperatura se hace un triage y se les hace firmar una declaración jurada de COVID se les pone alcohol en gel en las manos y a los pacientes que van a ir a consultorio externo no a la guardia pero sí a los de consultorio externo se les provee un kit en el cual hay un camisolín una cofia guantes y botas para los zapatos bueno durante la pandemia nosotros en la clínica tenemos habilitado el servicio de guardia que previamente era un servicio de guardia activa a las 24 horas incluidos los fines de semana y feriados debido a toda la situación estamos teniendo solamente una guardia activa de 8 de la mañana a 6 a 8 de la noche y a partir de las 8 de la noche hasta el día siguiente es pasiva y los fines de semana y feriados también es una guardia pasiva después los consultorios presenciales en la clínica atendían los médicos de planta todos los días y también los residentes de segundo y tercer año cada uno tenía su día de atención de consultorio que en este momento la mayoría de los consultorios presenciales están suspendidos y la mayoría de los días también de estudios complementarios hay solo una mínima cantidad de pacientes que van a consultorio externo más que nada los pacientes que tienen que hacer algún seguimiento posquirúrgico las aplicaciones de inyecciones de antiangiogénicos etcétera y después bueno estamos tratando de implementar cada vez más los consultorios mediante telemedicina pero bueno como todavía no contamos con historias clínicas electrónicas eso también es un impedimento pero bueno si estuvimos siguiendo a la mayor parte de los pacientes crónicos de la clínica vía telefónica antes más o menos nosotros veíamos entre la guardia estudios complementarios y consultorios 300 pacientes por día y ahora se están viendo entre 30 y 40 pacientes por día contando todo este ahora bueno como les dije antes lo tanto con los pacientes y los médicos usamos el kit de bioseguridad pusimos protectores de acrílico en todas las lámparas de hendidura redujimos la constancia de turnos a cada 30 minutos y entre paciente y paciente todo el consultorio se limpia y se higieniza y no se permite que se crucen los pacientes tiene que salir para poder entrar al piso el siguiente paciente antes con respecto a los quirófanos cada residente tiene su día quirúrgico en la clínica se operan casi todos los días pero era un ingreso prácticamente ilimitado si había alguna cirugía que los residentes querían ver y en ese momento podían subir no había ningún problema en este momento los quirófanos las últimas dos semanas se flexibilizó un poco más pero todo el último tiempo estábamos operando solamente las urgencias y haciendo las aplicaciones antiangiogénicos y solamente estábamos permitiendo entrar a quirófano el personal esencial una instrumentadora una circulante el cirujano y un ayudante y entre cada cirugía o entre cada paciente se higieniza y se limpia también todo el quirófano entonces obviamente es un es un problema para si uno quiere por ejemplo las aplicaciones antiangiogénicos que hay no sé 10 pacientes entre cada paciente se limpia y se higieniza todo el quirófano entonces son todas cosas que están llevando mucho más tiempo con respecto a la actividad académica nosotros tenemos clases teníamos clases presenciales todos los días que las compartimos a la mañana con el conostalmos el centro de ojos charles y el centro de ojos coucio y íbamos a los ateneos del hospital de clínicas obviamente ahora no estamos haciendo las clases presenciales las estamos haciendo todas las mañanas por zoom estamos todos atentos a todos los webinars que hay los casos que hay que discutir que generalmente nosotros en la residencia nos juntamos todos los días a discutir algún caso o revisar papers lo estamos haciendo vía teléfono whatsapp así que bueno para ir terminando cómo seguir de ahora en más que evaluar el momento indicado para el ingreso de los nuevos residentes que es una desesperación para los residentes que terminaban y para los residentes que pasaban de primer a segundo año cómo implementar cada vez más el tema de la telemedicina que me parece que en el futuro va a ser algo que cada vez va a ser más prevalente y con respecto a las clases virtuales estuvimos charlando con los directores de la clínica si más adelante aunque la pandemia se termine la posibilidad de por lo menos algunas clases hacerlas vía virtual por un tema no solo de bioseguridad sino también de comodidad y de practicidad así que bueno eso era todo muchas gracias por su atención muchas gracias Guillermo muy detallado ahora terminaron las exposiciones que iban a tener las siete instituciones que participaron del simposio ahora vamos a dar inicio a la parte del debate o intercambio de opiniones está abierto el uso de la palabra cualquiera que desee preguntar algo detallar algo comentar algo simplemente pide la palabra por el chat y se la concedemos Aguardo Arranco yo Arranco yo Doctor Premoli A mí me gustaría a mí me gustaría saber si todos tienen han tenido instrucción en cuanto a la colocación de elementos de protección personal o no a ver es más fácil colocárselos EPP que sacárselos ustedes han dado ese tipo de así y han tenido ese tipo de de instrucción o no de simulación querés decir y de simulación nosotros pedimos a digamos a las instrumentadoras e hicieron videos de cómo lavado de mano y cómo colocarse todo el equipo colocarlo y retirarlo Gabriel no se te escucha Gabriel no se te escucha tenía cortado disculpen lo que quería decir que en el hospital también lo que se hicieron son videos instructivos que se se mandaron por WhatsApp a todos los médicos residentes etcétera del hospital me pareció muy muy astucio muy rápida esa decisión de hacerlo y todos supimos manejarnos como correspondía en el caso ¿me escuchan? sí perfectamente en el caso nuestro primero se pasaron varios videos y después vino un el anestesista en nuestro hospital trajo una compañera anestesista que nos dio un simulacro de cómo retirar correctamente todo el equipo muy bien Pablito vos en el clínica nos dos con Federico Vasbus es jefe de residentes y bien empezó el problema la gente de anestesiología nos dio una clase y por supuesto la Asociación de Anestesiología Argentina nos dio videos que seguramente son los que circularon por doquier y todas las instituciones hemos tenido los mismos problemas es esencial dificultad en conseguir insumos pese a esfuerzo de las autoridades y la residencia es por supuesto la labor más importante pero también teníamos otros temas muy serios nos agarró la pandemia en una cursada de pregrado y no pudimos tomar ese examen final con la carrera de medio especialista también tuvimos dificultades pero básicamente el gran problema que tenemos es el recurso humano porque mucha gente no puede asistir porque tiene alguna patología o por la edad o lo que fue entonces la realidad es que es enorme el trabajo que hacen los residentes y los concurrentes de la cátedra y la vida está pauseada la realidad que desde lo académico todo el mundo tiene más ofrecimiento de clases los webinars estallaron no solo aquí sino en el exterior entonces la oferta es enorme pero lo cierto es que la transferencia de habilidades en lo quirúrgico está absolutamente en stop y es una cosa que genera angustia y bueno pero nos hemos acomodado y estamos a las expectativas de de alguna manera en el hospital de clínicas en la cátedra a partir del 1 de julio se reabren las consultas externas y los consultos externos de manera acotada y el quirófano también lo que sucede es que bueno insisto en esto se ha pauseado todo los programas de fellow y de residencia han sufrido duramente todas las discusiones por el lugar con respecto a la colocación y la colocación de equipos hay protocolos que recomiendan que haya otro médico observando al médico que se está sacando el barbijo como medida de prevención porque se vio que ahí es donde se producen la mayor cantidad de contagios así es en algunos hospitales del gobierno de Buenos Aires que no son solamente oftalmológicos ustedes saben que hay colegas que están hisopando nosotros ayer por ejemplo con Marcelo Sávez en el clínicas que vimos un paciente COVID que también había visto los residentes teníamos alguien que en espejo nos controló cómo nos desvestíamos porque está estudiado que ahí es donde uno comete errores y está bueno la realidad que hacer hincapié en eso yo creo que igual hay que dividir creo que es diferente diríamos la atención de los pacientes en los servicios que son o hospitales que son monovalentes los que son polivalentes porque el nivel diríamos de exposición y de riesgo me parece que los polivalentes diríamos es mayor por ejemplo como bien mostraron ustedes Pablo en el hospital de clínicas ustedes tienen dividido el hospital en zona COVID zona no COVID en el caso nuestro por ejemplo que somos una clínica nosotros no tenemos la clínica dividida en zona COVID y zona no COVID porque no tenemos pacientes diríamos COVID si nos pasa eso en el sanatorio también en el sanatorio también está dividido el sanatorio en zona COVID y zona no COVID así que creo que diríamos creo que el nivel diríamos de exposición diríamos es distinto nosotros en nuestro caso en la clínica lo que armamos fueron unos protocolos y le dimos instrucciones no solo a los residentes sino también a los médicos de planta y al personal porque creo que en esto es muy importante instruir también al personal porque no solo los residentes o los médicos estamos en contacto con los pacientes sino también el personal entonces acá es importante también explicarle al personal cómo se deben manejar cómo se deben manejar estas situaciones y cómo se deben manejar estos pacientes han pensado han pensado en la vuelta es decir pos pandemia la protocolización de los procedimientos y todo lo demás han pensado en cómo van a empezar nuevamente con todo en la terminado el periodo este de parate que tenemos y nosotros tenemos una zona de ingreso de los pacientes que es por guardia ya sea para los servicios o para la guardia propiamente dicha y todo el personal de la institución ingresa por el garage digamos la puerta principal está cerrada para evitar el ingreso no controlado y a todo paciente se le hace control de temperatura y a todo el personal tenemos obligación todos los días del control de temperatura es cierto estamos menos expuesto pero recibimos pacientes de todas partes incluso del servicio penitenciario entonces se toman todos los recaudos necesarios y para el reingreso digamos de la pandemia sí se va a disminuir en general en todos los servicios la cantidad de pacientes y también la cantidad de médicos porque los ambientes no son muy grandes entonces toda la parte de formación nosotros tenemos residentes y concurrentes y becarios y también aceptamos pasantes o rotantes y eso ahora se va a ver limitado porque bueno cada persona tiene que tener su equipo de protección y evitar los riesgos y los contagios y coincido digamos que la parte teórica de la residencia y todo lo demás se sigue llevando a cabo y van a estar bien pero falta todo lo que es destreza en cuanto a las cirugías y también la relación médico-paciente poder hacer frente a una consulta todo lo que nos da la práctica en el día a día desde el inicio en la residencia porque en el pregrado no todos los médicos o los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con pacientes como lo hacen en las residencias yo creo que esto diríamos perdón 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 no no adelante adelante yo creo que también tenemos que sacar una enseñanza de todo esto y esto nos va a permitir seguramente replantear en las residencias médicas los sistemas digamos de enseñanza teórica probablemente a partir de esto la forma que vamos a tener de dar las clases y de dar digamos hacer las presentaciones de los ateneos y enseñarles a los residentes desde el punto de vista teórico se vea modificado porque con estas con todas estas nuevas plataformas que que tenemos hoy en día y que casi todos aprendimos a manejar nos permite también abrir un poco el espectro de de los docentes que le van a dar clase a los residentes de repente digamos muchas veces pasa que en las residencias los chicos tienen las clases de siete y media de la mañana nueve y a veces a veces cuesta conseguir docentes externos que vengan a dar clase porque bueno por el horario por las actividades entonces con estas nuevas plataformas va a ser mucho más sencillo va a ser mucho más fácil inclusive poder conseguir docentes del exterior que le puedan dar clase o sea que desde el punto de vista de la enseñanza creo que en la post pandemia va a mejorar eso eso es con respecto a la enseñanza teórica creo que va a ser positivo digamos todo el aprendizaje que acabamos de tener con esto nos va a permitir modificarla y ampliar un poco ampliar un poco el espectro ¿no? De acuerdo con vos Arturo te digo nosotros tenemos una plataforma de e-learning desde hace ya diez años hace diez años que tenemos se la tenía online y que es de ignotos lugares de la Argentina la única actividad académica que tienen es la que sin membres si alguna ofrece el hospital de clínica de la Universidad de Buenos Aires también el hospital italiano ha sido peorero en eso pero la realidad es que actualmente hemos visto brillar los webinars por doquier y de hecho la Universidad de Buenos Aires acaba de acceder a un nuevo sistema de plataforma virtual que es el Moodle y bueno hay que aprenderlo y otras otras universidades privadas en la Argentina también así totalmente de acuerdo en cuanto a la formación teórica y en cuanto a la formación práctica o sea clínica quirúrgica se están planteando algunas estrategias como para para que los residentes tengan la formación acabada disculpa porque lo teórico es más fácil pero lo práctico ahí se nos complica Fabio disculpa hay alguna manera de habilitar el micrófono del profesor Piantoni que veo que está queriendo participar él está escuchando las charlas también está queriendo participar perfecto sí, sí, sí la veo a Gabriela que está que está escribiendo y me parece importante que sumimos tanto al al doctor ahí habilité al doctor Piantoni primero para darle las palabras habilitar a Gabriela también por favor ¿cómo? ¿algún contigo vos de la universidad? sí, yo tengo les quería transmitir lo que decía Gabriela Pallis por el chat que quiere ver cómo podemos protocolizar los conocimientos tanto clínicos como quirúrgicos si alguno se le ocurre y yo le quería preguntar al expositor Federico Basbus o a Pablo Charadía a qué atribuyen ellos el corrimiento a la izquierda de la estadística de los contagios en el clínica si es que hay algún estudio que están estudiando esto no se escucha no se escucha Federico habilitarle el micrófono a Piantoni también Gustavo Fabio ya está lo tiene en mute pero ya está habilítaselo vos vos podés habilitar ok mire lo que en principio vieron en estadística a todos les sorprendía porque la edad de los diagnósticos era por la población que estaba yendo al hospital la mayor parte de los pacientes del hospital no estaban yendo es decir los pacientes mayores de 60 tenían bien en claro que ir al hospital podía significar cruzarse con mucha gente que no querían eso fue en un principio lo que dijeron la guardia sin embargo en estas últimas dos semanas pasó que la curva se desplazó mucho más a la derecha incluso con los casos de positivos según lo que hablé con el registro de guardia que es lo que ellos mantienen la epidemiología dicen que ahora que está saliendo toda la gente los pacientes están más motivados a ir a consultar por menores dolencias entonces están teniendo mucho más rango de positivos no sé si respondo lo que querían preguntar perfectamente hola soy Gabriela Palis ¿qué tal? ¿cómo están? gracias por la oportunidad de participar y bueno mi pregunta era la que ya mencionaron o sea estoy de acuerdo con lo que dijeron que sin duda esta es una oportunidad única para mejorar toda la parte de la enseñanza teórica ¿no? cómo mejorar la interactividad a través de Zoom cómo abrir el juego a docentes de otros lados más allá de nuestro país inclusive podríamos tener ahora invitados como están haciendo muchos de ustedes en sus webinars pero a mí verdaderamente me preocupa que no veo un camino claro hacia cómo vamos a retomar la enseñanza clínica y la enseñanza quirúrgica si bien el tiempo se prolongó el tiempo de la residencia también se está prolongando el tiempo de la pandemia entonces lo que iba a terminar teóricamente a lo mejor en junio bueno ahora se está llevando hasta septiembre y los chicos siguen digamos y van a terminar su residencia sin haber podido recuperar esos meses entonces creo que tendríamos que pensar alguna forma de volver a tener nuestras rotaciones volver a tener la enseñanza quirúrgica y estaría bueno por ahí armar el debate sobre o a mí me interesaría por lo menos armar el debate sobre eso nosotros digamos en nuestro instituto la decisión que tomamos fue que si bien los chicos van a terminar su residencia digamos de acuerdo al organigrama que ya planteó la Universidad de Buenos Aires yo ya les dije que se queden tranquilos y la idea es que ellos van a poder cumplir con su programa quirúrgico le va a llevar más tiempo pero de todas maneras si tienen que digamos si la idea es que por ejemplo un residente termine su residencia con 100 cirugías de cataratas hechas van a tener la posibilidad de poder hacerla aunque hayan terminado su tiempo oficial de residencia lo cual ellos la mayoría de nuestros residentes se quedan trabajando con nosotros entonces van a tener la posibilidad de poder completar su formación con los instructores como si estuvieran haciendo la residencia porque si no no veo otra forma diríamos de que ellos puedan completar con el programa ya preestablecido de cirugías o el programa preestablecido de rotaciones por ejemplo nosotros en nuestro caso también como somos una institución monovalente y hay algunas especialidades que no hacemos llámese por ejemplo oftalmopediatría los chicos rotan por el hospital de niños entonces bueno van a tener la posibilidad cuando termine su residencia de poder completar esas rotaciones ¿con pacientes de quién Arturo? porque si no yo me puedo poner de abogado del diablo y te digo bueno le está sacando también a esa gente a esos residentes que han entrado a tercer año la posibilidad de tener pacientes para dárselos a esta gente que ya terminó el programa ¿no? no porque yo creo que pacientes hay es un tema de organización yo creo que es un tema de tiempo a lo mejor a futuro vamos a tener que replantear los objetivos quirúrgicos que había en las residencias y de repente si no sé nosotros teníamos planteado un objetivo de cuando un residente termine su residencia tiene que tener operadas tanta cantidad de pacientes a lo mejor habrá que disminuirla en forma progresiva por los próximos dos años porque si no no veo la manera diríamos de que se puedan completar esos objetivos también por otro lado por otro por otro lado nosotros justo esto nos coincide con que cambiamos la residencia de tres años a cuatro años por lo cual de esa manera los chicos van a tener mayor tiempo para poder cumplir con esos objetivos exacto yo quería decir eso justamente que hay lugares donde teniendo un año más lo pueden compensar de mejor manera pero de todas maneras hay que ver cuánto tiempo dura esto porque nosotros estamos ahora desesperados por cuatro meses pero quizá esto no no estemos hablando de cuatro meses puede llegar a durar un par de años también en la peor de las situaciones ¿no? Hay que comentar y tratar de que en todas las instituciones tengan acceso a un simulador por lo menos para que los residentes o concluyentes de los primeros años puedan adquirir mayor destreza porque el número de pacientes también va a disminuir por lo menos al principio hasta que se rearme y estemos un poco más tranquilos porque el número de pacientes va a disminuir y ahí se verá quién puede acceder a una cirugía y quién no yo que va a llevar dos años o más ahí ahí Stephanie hace un comentario con respecto diríamos a la parte quirúrgica de algunas residencias yo creo que acá tenemos que diferenciar lo que son diríamos las residencias hospitalarias las residencias privadas y de las residencias oficiales de la digamos de la UBA hay algunas las otras residencias privadas es muy difícil regular o plantear alguna aunque debería ser así pero nosotros no nos podemos poner a controlar cuál es la cantidad de cirugías que hacen cada uno de los residentes eso tiene que también estar un poco en manos de quién es el responsable de la residencia y asumir un poco la responsabilidad de la formación de los médicos porque la residencia es algo que debe ser formativo y no debe estar destinada exclusivamente a que los chicos vayan a hacer guardia y a cubrir y hacer exámenes complementarios nada más esto desgraciadamente ¿Puedo ¿Puedo opinar algo Arturo? Por supuesto profesor Piantoni bienvenido bueno buenas noches a todos buenas noches Buenas noches Gustavo para mí ha sido muy interesante escucharlos en estos arrestos domiciliarios que tenemos pero bueno yo creo que ustedes lo han dicho y de las consecuencias los beneficios que van a que esta pandemia trae es lo que ustedes dijeron empezamos a aprender lo que es la educación virtual y eso no hay que desaprovecharlo eso a mí me parece pero lo que dijo Gabriela Pallis tiene mucha razón ¿Qué va a pasar con estos seis meses que se perdieron? Yo creo que todos los jefes que están acá jefes de servicio unidades y demás creo que tienen que empezar a presionar para que haya un año más de residentes es decir que la residencia de este año sea una residencia que no se esté completa y en vez de hacer una como dijo Arturo en vez de hacer una residencia de tres hacer por excepción y por este año una residencia de cuatro años yo creo que todos los jefes los profesores titulares los profesores adjuntos los jefes de servicio de los grandes hospitales tienen que presionar para que haya un cuarto año de residencia porque este año de marzo ustedes saben que enero y febrero se trabaja poco la cosa empezó en marzo y se va a terminar en septiembre con suerte lo cual este año está perdido vayan buscando la forma para que los residentes de este año en vez de tener tres tengan cuatro años para una formación y lo otro aprovechen lo que hemos aprendido todos a mi modo de ver es trabajar en este sentido cada uno en su casa y viéndonos las caras lo cual para mí a mí a ustedes no porque son jóvenes pero para mí me resulta maravilloso gracias chicos y los he escuchado con mucha atención gracias profesor jorge jorge te escuchamos jorge te escuchamos ¿como fernanda? perdón preguntaba si alguien quiere hacer algún comentario más ¿sería posible que en el asado del centenario tengamos un simposio como este para debatir estrategias para poder volver a la por supuesto que lo hay Gaby hay en el centenario del 4 al 8 de septiembre hay hay una hay una comisión que está realizando todo el temario de educación que está a cargo de la doctora de la profesora Jerometa se va a hacer debate de todo este tipo de cosas y este creo que que va a ser bastante bastante interesante participar de todos nosotros tendríamos que estar va a ser interesante participar en esos en esos debates que se van a a formular si va a haber toda una toda una etapa de 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 una un tiempo de de educación bastante interesante y bastante bastante lindo hoy hoy precisamente estuvimos hablando de eso y y si Gaby le vamos a dar a a a esta a esta área de educación la cantidad de horas que sean necesarias si vos te querés sumar bienvenida sea y y si la idea es debatir y conversar todo esto yo creo que volviendo a lo que a lo que dijo el profesor Piantoni yo creo que el tiempo en sí de alargar un poquito más el tiempo va en contra muchas veces de la parte económica de los hospitales y de las clínicas ese es el gran el gran inconveniente que yo veo por ahí para alargar un año más a la residencia más allá de que habría que ver si los los mismos residentes que entraron pensando que iban a tener tres años quieren tener un año más ese es el gran problema yo creo que no sé te escucha Jorge y paso a cuatro que tenía cuatro y paso a cinco que no sé si todos los residentes y las residencias están de acuerdo en eso hay que tratar de ver de qué forma uno puede porque la parte teórica de las clases y la enseñanza es muy fácil cómo recuperar la enseñanza tanto clínica o quirúrgica clínica quirúrgica de estos chicos que han perdido un año medio año y de aquellos que no quieren seguir alargando la residencia ese es el asunto a mí me gustaría escuchar a alguno de los chicos que participe ¿están de acuerdo en hacer un año más por ejemplo? ¿estarían de acuerdo en hacer un año más? ¿les gustaría? ¿quisieran? ¿alguno que tome la aposta de ustedes? a ver es interesante escucharlos a ustedes también a ver qué es lo que piensan digamos ¿cómo creerían ustedes que tendrían que recuperar este tiempo perdido este tiempo de pandemia que estuvieron parados? yo creo que bueno lo que nos sucede en nuestro hospital por lo general una vez que terminamos la residencia siempre nos quedamos a modo de becarios que es un régimen digamos no tan exigente no tan demandante con la residencia con respecto a las guardias y la carga horaria y demás yo creo que por ahí estaría bueno de buscar la forma por ahí sí de prolongar pero no con exactamente el mismo régimen de residencia de tener que cumplir con la misma cantidad de guardias con la misma cantidad de horas que por ahí a lo largo de tanto tiempo es bastante desgastante sino tratar de recuperar esas cosas que verdaderamente perdimos en este tiempo digamos sin sin actividad no sé hija te puedo preguntar hay residencias no oftalmológicas que son de cuatro años si nuestra residencia y hay residencia de cuatro años por lo tanto esto sería tres años y medio porque estos seis meses lo han perdido lo cual lo cual y un jefe residente ya hace una residencia de cuatro años yo no les diría más podría ser hasta como dice Jorge podría ser hasta opcional hay gente que vive en el interior del país y que está haciendo la residencia acá podría ser hasta opcional pero pienso y la parte económica de los hospitales de los hospitales privados como el tuyo Jorge o como el resto de los hospitales que pueden ser la parte económica se arregla se arregla de alguna manera el problema es la decisión de complementar una residencia con lo mejor para el residente nada más hay residencias que son de cuatro años y sin embargo los chicos la hacen la gran mayoría de las residencias hoy en día de oftalmología a salvo dos o tres residencias ya son de cuatro años Gustavo fíjate vos Jorge lo que estoy diciendo para eso te digo si puedo si dale yo creo que si se plantea la extensión de la residencia debería ser que de ahora en más sea siempre de cuatro años porque si solo hacemos que los R3 se queden un año más y entran nuevos R1 es decir tenemos tres residentes más se van a sacar los ojos por temas quirúrgicos o de rotaciones me parece que no sería justo para los residentes inferiores que los de terceros se queden un año más sino que deberíamos extenderle a todos un año más igualmente estoy en el cuatientad directo con los residentes y no están muy de acuerdo con quedarse un año más pero bueno me parece que habría que plantear mucho la organización de la residencia si es que se decide seguir prolongándola no es algo para tomar a la ligera me parece que hay que pensarlo bien porque es incorporar tres residentes más a un sistema que ya está muy armado entonces eso creo que habría que pensarlo bien ahora yo te iba a preguntar una cosa Karen perdón disculpame que te llames vos sinceramente en estos seis meses has aprovechado aparte de la parte teórica has aprovechado tu residencia has ganado tu residencia en estos seis meses no claramente no y bueno ahí está los residentes nuestros los de segundo año y sin duda los de tercero ya tienen el número de cirugías hechas muy superior a lo que pide cualquier ente de acreditación o sea terminan con 300 400 cirugías entonces por eso no se quieren quedar porque digamos ya la habilidad quirúrgica en tercer año ya la tienen hecha y no no ven mucho valor a quedarse un año más creo que a lo mejor el quedarse más tiempo depende un poco de cada programa a mí lo que me preocupa es pensar que ahora por ejemplo en octubre entran residentes de primer año que los vamos a poner a escuchar clases de Zoom solamente o sea tenemos que pensar cómo los vamos a incorporar a la atención cómo hacer que los menos formados vuelvan me preguntan me preocupan más los que tienen menos formación o los que están empezando que los que ya estaban por terminar en dos o tres meses o sea piensen que los terceros ya terminaban prácticamente ¿no? no eso sin duda Gabriela es mucho más preocupante el de primero segundo año que el de último año sin duda el de último año ya ganó eso es lo que yo lo estoy planteando de acá en adelante ¿qué hacemos con el de primero? ese es el problema que el primero perdió seis meses a nosotros nos tomó justo la transición de tres a cuatro años entonces ya digamos ahora pasamos a tener una residencia de cuatro años y va a ser así no la vamos a volver a modificar o sea ya estamos en cuatro años pero sí lo que lo que Gabriela dice es cierto ¿no? Sí, claro que es cierto el problema principal los tenemos con los con los que entran no con los que se están yendo claro en realidad los que entran si bien tienen una pérdida de todos estos meses porque en lugar de entrar en junio van a entrar en octubre con suerte y encima vamos a seguir con esto de la pandemia y la disminución de pacientes en realidad ellos tienen cuatro años por delante yo creo que de alguna forma vamos a poder compensar en estos cuatro años y los que se van y terminan tercero y se van a ir también en octubre o los últimos días de septiembre en realidad lo que perdieron fueron dos meses y medio porque ellos de todas formas iban a terminar si no hubiera habido pandemia habrían terminado el primero de junio entonces me parece que no son tantas las pérdidas y que de alguna forma la vamos a poder compensar nosotros ya tenemos también la residencia de cuatro años o sea los que hoy están en segundo que deberían estar en tercero si no hubiera habido pandemia el año que viene van a ser un cuarto año o sea se les prolonga un año más la residencia y por ende yo creo que vamos a tener tiempo de poder compensar la falta de este momento igual en la UBA perdón en la UBA no sé Pablo o vos mismo Ariel si tienen alguna alguna información no está del todo claro que todavía no está del todo claro la fecha del examen y todavía no está del todo claro seguro que no seguro que todavía no está claro hubo una comunicación que nos indican que probablemente para septiembre se haga la adjudicación y en octubre estén comenzando los nuevos pero es una suposición en realidad certezas no tenemos no sé ustedes que están vos Ariel que estás más en la diaria en la UBA ¿qué información tenés? la información que nosotros manejamos es que primero que estamos en cuarentena o sea la facultad está reducida al 1 o 2% de su actividad basal mínima innecesaria para que no colapse por lo tanto hay una decisión política si se quiere de acompañar la cuarentena inclusive con las reuniones y las decisiones las pocas decisiones que se tomaron una de ellas es esto de la prórroga por tres meses de los periodos de entrenamiento de las especialidades de todas y está todo en discusión esta discusión que plantea el profesor Piantoni no es una discusión que en la facultad no se esté planteando en todas las especialidades la solución que se va a adoptar no tengo idea cuál es pero hay dificultades serias para la implementación de algunas actividades entre ellas el ingreso de los nuevos residentes o sea tanto el examen como los tiempos los protocolos de realización de ese examen y el ingreso de los nuevos residentes son todas hoy por hoy interrogantes a resolver lo que se suponía se iba a resolver de una forma eso ya te digo por los tiempos que hay que no va a poder ser por lo tanto esta discusión la vamos a tener que sostener en el consejo directivo de la facultad de medicina y lograr algún tipo de solución el tema de la prórroga de un año es una de las posibilidades más conversadas no les puedo decir hoy que va a ser lo que se va a adoptar pero es probable que una decisión así se tome si se toma esa decisión seguramente va a ser compartida por todos no podemos decir desde la facultad se hace esto y los demás van a hacerlo automáticamente tenemos que consensuar esa decisión acuérdense que provincia por ejemplo ya suspendió el examen por lo tanto no es un contexto fácil el de tomar esta decisión yo lo único que estoy transmitiendo acá son dudas y es lo que hay hoy por hoy ahora Ariel lo que te digo eso serían los hospitales universitarios pero ¿qué pasa en la municipalidad? que son la mayoría de los hospitales de Buenos Aires ¿qué pasa en Santa Lucía en la Glace en el Durán en los diferentes hospitales? van a tener que estar alineados la universidad decida va a ser para clínicas es muy factible que el ministerio de salud de la capital federal haga lo que dice la universidad de Buenos Aires para unificar el criterio es muy probable que así sea profesor es muy probable no creo que la facultad haga algo por fuera de lo que haga el gobierno de la ciudad está claro que provincia ya hizo algo sin consultar al menos no creo que sea el espíritu de lo que pase con la ciudad y con la facultad en el italiano del hospital italiano ¿qué información manejan? la información que tenemos nosotros es que el examen de residencia de este año va a ser en agosto mediados de agosto en forma aparentemente virtual van a ser una copia del MIR de España que fue virtual y que se puso en efecto este año a principios de año en España y así es como entraron los residentes en España esa es la última información que tenemos la dieron como que bastante segura que iba a ser así ahora no sé si se han puesto de acuerdo con la UBA o cómo han hecho pero digamos esa era la idea que tenían en el Ministerio de Salud hasta hace poquito yo estoy de acuerdo con todos un planteo de Arturo Alessandrini me parece que es muy importante o sea la situación es muy diferente de un hospital polivalente un monovalente nosotros en el clínica la realidad que tengo es que en este momento me pidieron por vez primera en la historia del hospital que los residentes de primero segundo y tercer año vayan a hacer guardias generales nosotros hacíamos guardias generales en nuestro primer año en la época de San Paolís pero era otro hospital otro sistema pero ahora es porque evidentemente estamos frente a una crisis que bueno hay que superarla y bueno uno está rogado también por la salud de nuestros residentes y tenemos estos temas que son realmente álgidos y muy muy preocupantes porque de hecho uno de los grandes problemas pese al enorme esfuerzo de las autoridades es conseguir insumos que por ejemplo en un hospital privado les es muy fácil pero en el Instituto de la Universidad de Buenos Aires ha sido muy complicado tener un E95 tener camisolines dos pares de guantes y lo básico tenemos a veces esa es la realidad Yo quiero hacer una pregunta que es muy importante al menos para mí y para los residentes que tenemos con nosotros ¿Cómo están llevando cada uno de ustedes como directores de la residencia el tema anímico de los residentes? ¿Se me escucha que te quisiera contestar? ¿Por qué? Se escuchó mal se te corta no, no me entendió la pregunta no solamente sino que da miedo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que se cortó? ¿Podés repetir la pregunta? ¿Cómo van llevando a ustedes como directores de la residencia no es un tema no es un tema se corta Jorge me parece me parece que lo que está diciendo es cómo están llevando los jefes el tema anímico de los residentes yo quería porque había vivido eso gracias Fabio dale Gabriel dale Gabriel me gustaría hacer un análisis justamente un poquito más de ese tema porque es algo que a mí me preocupa muchísimo porque la realidad actual de estos chicos es frustrante es decir más allá de todo lo que hablemos desde el punto de vista técnico de que podamos alargar o no no sabemos cuánto tiempo va a llevar pero para ellos justo cuando tenían que terminar cuando tenían que despegar ellos sufren este ataque que para ellos es un ataque de incertidumbre lo cual es muy yo creo que es terrible para ellos también creo que por lo menos el grupo que yo tengo tiene un gran capital creo que todos estos muchachos tienen un enorme capital que tienen valores tienen motivaciones tienen capacidad de adaptación son modernos no son como nosotros ellos son digitales nosotros somos analógicos ellos están más conectados son muy estudiados ellos estudiaron de una manera diferente a la que estudiamos nosotros y son diferentes en cuanto a las relaciones con el resto en cuanto al consumo al consumo de estudio al consumo de horas en la computadora yo creo que de todas maneras pese a todo esto ellos ya venían con contratiempos venían con contratiempos antes del COVID como son les podría decir que ellos charlas que teníamos hasta el año pasado la inseguridad laboral los bajos salarios la precariedad del sistema ahora descubren encima que el trabajo no va a ser lo que era antes yo creo que nosotros tenemos que trabajar además de todo lo que hemos conversado desde el punto de vista antropológico les diría en presentarles soluciones a ellos es decir estos chicos tienen que reprogramarse tienen que poner más intención en su educación buscar buenos salarios cuando salgan pelear por eso tolerar la extensión de los plazos de espera que están teniendo no les queda otra acompañar los cambios la digitalización del trabajo y de la educación lo van a tener que acompañar y bueno por otro lado nosotros tenemos que ayudarlos a que no cambien sus valores y sus motivaciones ¿no? esto saliendo ya de lo puramente educativo yendo me parece más a la persona Federico vos querías hacer un comentario en realidad quería comentar dos cositas primero con torno a nuestra residencia el estado anímico ha pasado como tres periodos el primero apenas se declara el aislamiento la mitad lo ven como un alivio porque dicen cesamos la vorágine de cosas que había para hacer y tenemos tiempo para preocuparnos por las cosas que siempre hemos querido hacer estudiar terminar un proyecto pendiente escribir algún artículo hacer algo de información después de las otras dos semanas empiezan a pensar qué va a pasar después porque ya se iba extendiendo y los de tercero empiezan pensando el tiempo quirúrgico que estaban perdiendo digo cuánto más se va a extender se va a extender dos o tres meses de repente el de primer año dice estaba bien hacer una pausa pero de repente ¿cómo seguimos? entonces como decía Karen hay algunos residentes que no quieren hacer cuatro años la mayor parte de los residentes ahora en nuestro segmento quieren recuperar el tiempo porque no han sido solo tres meses la verdad que si contamos que el año ha empezado o sea empezando en enero la mitad de los residentes están de vacaciones la otra mitad vuelve en febrero el hospital más o menos comienza a funcionar normalmente en marzo que en marzo empiece esta restricción hay que sumarle esos primeros tres meses del año o sea que si han perdido seis meses y el segmento que pierden son para todos pierde el de primer año pierde el de segundo y el de tercero lo que más pierde su cirugía los otros dos años pierden mucha práctica teórica también es verdad que si quieren alargar un cuarto año y llamar digamos a concurso capaz que no haya caudal de pacientes o de atención para poder hacer las cosas entonces por ahí prolongar seis meses en un principio ir ganando pacientes ir ganando caudal y después terminar con la organización de los nuevos ingresantes nosotros desde el hospital más o menos el ánimo en los chicos los hemos mantenido haciendo reuniones por Zoom haciendo primero grupos por grupos después les ha ayudado un montón cuando los jefes han empezado a sumarse a cada una de las charlas con los módulos porque de cierta manera los acompañaban y la verdad que por eso estaban muy agradecidos como que de repente decían no era solo una residencia la verdad que me están acompañando así que por lo menos ahora el ánimo está bien su máxima preocupación es el que va a pasar después ¿Alguno ha tenido algún residente bajo estrés importante? ¿O en la residencia han tenido estrés importante? A mí mis residentes me tienen estresado lo tienen estresado a vos pero acá lo importante son los residentes no vos a ver vos te vas a arrancar Y pregunto de curioso ¿Algún contagiado hubo o no? No Nosotros lo cuidamos muchísimo Los chicos nuestros no van a la guardia y están con todo absolutamente todo lo necesario para poder cuidarse es la prioridad del servicio Nosotros también todos los residentes tienen su equipo de protección los concluyentes no están yendo a la guardia desde un primer momento y estrés sí lo tienen lo viven sobre todo el temor de contagiarse los turnos son mucho más cortos las horas de guardia no están las 24 horas sino que hacen grupos para ir turnándose y lo mismo en la atención en los servicios no van todos todos los días se dividen pero el estrés existe y el miedo y el miedo también durante el viaje no solamente en la institución Sí el miedo al contagio existe nosotros en el hospital tuvimos un par de situaciones un tanto estresantes porque un compañero un médico planta dio positivo y estuvo días anteriores con un residente un lunes y un residente un martes así que bueno todas las idas y vueltas de si se tienen que aislar no se tienen que aislar los contactos estrechos de alto grado de contagio de alto riesgo de contagio y de bajo riesgo de contagio y demás pero bueno por suerte fueron situaciones estresantes que no pasaron a mayores y ahora estamos siendo testeados a partir de hoy todo el personal del hospital testeados con anticuerpos exacto yo creo que yo creo que estas situaciones de crisis también permiten en muchos de los casos consolidar los grupos y los chicos se unen a pesar de que están separados porque casi todos por lo que vi al igual que en nuestro instituto están separados en grupos como muchos están acostumbrados a conectarse digamos electrónicamente a diferencia de lo que por ahí nos pasa a nosotros estos los mantienen a pesar de estar separados físicamente los mantiene más unidos como grupo y se apoyan más entre ellos y se comunican más entre ellos y están como como más como más juntos en todo esto y también digamos a nivel privado lo que lo que también les permite esto es darse cuenta de cómo de cómo sobrellevar estas crisis de cómo los que somos los dueños de las instituciones supongo que el hospital italiano a ustedes le debe pasar lo mismo Jorge digamos cómo hacemos nosotros para sobrellevar la crisis de que el servicio no funciona de que el instituto no funciona de que no hay pacientes de cómo vamos a encarar lo económico esto también les permite a ellos aprender a veces toda esa parte que por ahí la vorágine diaria cuando no estamos en pandemia en la vorágine diaria no lo ven todo eso hoy están viendo más también toda esa esa reestructuración que estamos haciendo en nuestros institutos y también les sirve a ellos a futuro porque no sólo la residencia yo siempre se los digo la residencia no le tiene que servir únicamente para formarse en hostalmología la residencia le tiene que servir para formarse en muchas otras cosas porque el día de mañana cuando termina en la residencia empiezan a trabajar y tienen que aprender la otra parte diríamos de la profesión que no hay que no hay que quitarle el foco porque a medida que va pasando el tiempo para poder progresar en la profesión no sólo hay que saber encarar la parte médica sino hay que saber encarar un montón diríamos de otras cosas cada vez es más competitivo a nosotros quizás en nuestra generación lo tuvimos que aprender más de golpe por ahí en la generación de Gustavo Piantoni era era distinto y para ellos va a ser mucho más difícil todavía avanzar profesionalmente digamos porque cada vez hay más hostalmólogos cada vez la situación económica del país es más difícil etc. entonces esto les permite a ellos también aprender un montón de otras cosas que van más allá de la estermología sin duda ahora lo que yo les recomiendo chicos a todos es que le hagan acceder a todos a todos los médicos del servicio una IgG y una IgM anti-Covid que le va a descartar la posibilidad de una infección sin síntomas como sucede en mucha gente los anticuerpos IgM y IgG anti-Covid se pueden hacer en cualquier ya los tienen la mayor parte de los laboratorios valen realmente bastante baratos y sería es recomendable que los que trabajamos con salud tengamos la certeza de que o nos infectamos o no depende de la cantidad de anticuerpos eso sería recomendable para todos y con respecto a la parte anímica que puedo decirle yo ustedes tienen toda la vida por delante yo ya está bien esta crisis política y y de pandemia yo ya no tengo esperanzas pero ustedes tienen toda la vida por delante y las cosas pasan y aprendamos de lo que nos está sucediendo nada más eso se lo puedo decir un viejo como yo está Javier Casiraghi también que recién estaba opinando por el chat Fabio fíjate si le das por favor entrada está por Youtube lo puse yo ah por Youtube bueno voy a hacer el comentario de lo que dijo él que me parece interesante también y concuerda 100% con lo que está diciendo el profesor Piantoni es que los residentes él piensa que los residentes han perdido su año enero y febrero poco trabajo luego vino la pandemia deben repetir el año sin que entren nuevos esa es la única forma en que no pierdan el 33% de su tiempo de formación después también está Joaquín González Barlatay fíjate si le podés dar así él también opina lo que dijo Gustavo recién me parece interesante se te corta Jorge se te corta el audio no que está Joaquín a ver si Joaquín quiere Joaquín si podés activar el micrófono por favor bueno ahí estoy se te escucha perfecto Joaquín buenísimo no bueno yo creo digamos hice un par de comentarios a los panelistas durante las charlas me parece que esto es fundamental que lo podamos hacer entre todos los encargados de la residencia para poder llevar adelante este momento crítico me parece que cada residencia digamos es bastante particular y también debe adaptarse la situación a cada residencia si bien se puede hacer como un consenso general después cada residencia tendrá sus sus cosas digamos arreglar internamente con cada uno de sus residentes y una de las cuestiones digamos que también quería traer a corazón es que lo dije en el chat que digamos cuidar a los residentes o concurrentes creo que no es aislarlos y sacarlos de todas las actividades sino creo que ellos tienen que tratar de seguir haciendo la mayor cantidad de actividades posibles para no quedar completamente al lado del sistema obviamente que con un cuidado adecuado y una preparación adecuada para poder realizar este tipo de actividades y lo que sí que en los pacientes COVID positivos nosotros en el hospital hicimos que en caso de que haya alguna interconsulta con un paciente positivo con un testeo ya hecho o que se tenga que operar un paciente con un insopado positivo bueno en esos casos sí obviamente que solamente lo tratan los expertos y los médicos de planta y no involucrar al residente en esas situaciones pero en las otras situaciones no creo que sea una solución digamos aislarlos o que no vayan sino incorporarlos con las medidas adecuadas dentro de lo que puede cada lugar algunos lugares por ahí no podrán digamos hacerlo otros sí pero más que nada eso después del resto ya han mencionado todo bueno gracias Joaquín yo creo que el debate da para mucho los invito a que en el Congreso del Centenario lo podamos seguir y bueno este simposio ya lo damos por finalizado si les parece pero me parece que es una buena oportunidad el Congreso de los 100 años para seguir discutiendo todos estos temas que vamos a estar más avanzados que va a haber pasado más tiempo y vamos a estar en otra posición vamos a haber visto otras situaciones y bueno creo que entre todos deberíamos consensuar los pasos a seguir ¿no? de acá más así que si están todos de acuerdo damos por finalizado este simposio muchas gracias a todos por participar nuevamente los invitamos al Congreso del Centenario no sé si Jorge o Arturo quieren agregar algo más deberíamos seguir hablándolo charlándolo debatiéndolo en el Congreso del Centenario que va a haber todo un tiempo dedicado a educación me parece que es un tema no menor es un tema de mucha preocupación para mucha gente no solo para nosotros tenemos gente muy esto es un tema que deberíamos seguir profundizándolo y tratándolo porque realmente es interesante sacar conclusiones y enseñanza de todo esto enseñanza yo les agradezco mucho que me hayan atendido entre tanta gente joven me han hecho muy bien muchas gracias gracias profesor siempre es un placer antes de finalizar quiero agradecerle y felicitarlos a Jorge Premoli a Fernanda Sánchez y Ariel Biagín por la iniciativa porque en realidad ellos tuvieron la iniciativa de armar este Zoom me parece realmente interesante y sigámoslo en el Congreso del Centenario yo ya le acabo de hablar con Roxana Jerometa para que empiece ella a organizar que ella es la responsable del Congreso del Centenario de la Educación para que empiece a trabajar sobre esto y ya bueno nos vamos a mantener en contacto para continuar con esto que realmente a mi entender fue muy enriquecedor yo quiero agradecerle a todos los jefes de residentes que están acá presentes porque el trabajo fue de ellos y realmente han hecho un trabajo maravilloso y sobre todo el tiempo que le han puesto y la dedicación estuvimos más de dos horas debatiendo y charlando con todos ellos y me parece que también la felicitación para ellos eso seguro eso seguro y ojalá también durante el Congreso del Centenario podamos incluir en el debate a algunas residencias más de tipo privadas que posiblemente ellos tengan algunos otros inconvenientes distintos a lo que puedan tener la mayoría de los residentes que están acá entonces ojalá podamos hacer algo un poco más grande y poder debatir un poco más sobre el tema felicitaciones y gracias Pablo también por tomarte tu tiempo y sumarte al chat al igual que a Gabriela y por supuesto al profe Piantonio gracias gracias Patricia Gabriela Gabriel gracias a todos este bueno tenemos que seguir hablando tenemos que seguir debatiendo chicos muchas gracias también gracias gracias a todos gracias Gabriel también gracias